Este joven atleta de la ciudad de Macas se ha propuesto un desafío personal. Increíble pero cierto, quiere subir 26 veces al Cerro del Quílamo, en un tiempo aproximado de unas 30 horas continuas. Es un tremendo reto al que se le denomina Everesting. Espera realizarlo el próximo domingo 17 de diciembre desde las 5 de la tarde. Este año yo me he propuesto realizar el reto deportivo Everesting, Everesting en el Cerro del Quílamo. Explicó que el Everesting consiste en completar los 8,848 metros que es la altitud de la montaña más grande del mundo. Y siendo que el Quílamo tiene solamente 343 metros de altitud, le tocaría subir 26 veces para completar la altura del Everest. El Everesting es un reto deportivo, es conocido mundialmente, esto tiene alusión al Monteveres. El reto consiste en elegir una montaña de cualquier localidad y subir y bajar esa montaña hasta acumular en desnivel positivo la altura del Monteveres, que es en total unos 8,800 metros. El Cerro del Quílamo tiene 340 metros de altura, por lo tanto para llegar a completar el Everesting tendríamos que subir y bajar 26 veces. Para este reto, Marco Rodríguez ya ha venido entrenando intensamente. Sí, yo he practicado el atletismo más de 5 años y en estos últimos 3 años me he dedicado en el tema más deportivo independiente, en el de ir a carreras, hacer desafíos o hazañas aquí dentro de la provincia. Este año me he propuesto a realizar lo que es el Everesting. Completando el Everesting, sería el primer Everesting de la provincia y también de la región amazónica, porque ya existen Everesting en el Ecuador. ¿Cuántos atletas más se animan a realizar esta hazaña, al menos de manera parcial? Póngase en contacto con Marco Rodríguez, llamando al 096-298-3403. El objetivo de este reto, yo me estoy proponiendo a realizarlo al 100%. La idea de esto es que la gente conozca una nueva modalidad del atletismo, que es la ultra resistencia. Sí, esto comprende que son distancias mayores a las maratones. Por lo tanto, es una nueva modalidad de este deporte. Completando este desafío, la idea es motivar a más personas a que practiquen esta modalidad, a que vinculen al Quílamo como un reto personal. Puede que se sume gente que nunca ha subido en su vida a Alquílamo y con el simple hecho de subir una vez, ya supone una meta alcanzada. Y por ejemplo, yo estaría subiendo 26 veces porque dentro del desafío comprende esa cantidad. Les invito a toda la comunidad deportiva de la ciudad de Macas y de Morona, Santiago y de todos los rincones del país a que se unan a este reto. Puede que no se complete en su totalidad los ascensos, pero el experimentar el Everesting es suponer el esfuerzo que le va a hacer para subir. Bueno, invito a la comunidad deportiva, a los gimnasios, a los crossfills, a la Federación Deportiva mismo, para que se unan a esta hazaña deportiva, la primera hazaña de la provincia. Este reto está calculado por el día domingo 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Como es un reto que supone más de un día de actividad, está comprendido entre unas 20 a 30 horas de terminar. Es mejor que caiga la noche al inicio que al final, porque además de que el cuerpo va a estar cansado, el factor sueño es muy traicionero. Esta no es una competencia, sino un desafío personal para los atletas, agregó Marco Rodríguez. Durante estos meses hemos estado haciendo entrenamientos específicos para ver el tema de logística y calcular tiempos. Hemos hecho entrenamientos de 10 ascensos, en los que nos hemos demorado unas 6 a 7 horas, pero al pasar el tiempo, al subir los ascensos, el cuerpo se debilita más y el tiempo se prolonga. Por lo tanto, el tiempo estipulado está entre las 20 a 30 horas. A partir del domingo a las 5 de la tarde, domingo en la noche, lunes en la mañana y lunes hasta la tarde. Es lo que se espera hasta culminar. Es una exhibición deportiva, no es una competencia como tal. Es un evento en el que se está abriendo la ruta para imponer un récord en el Quílamo. Esto, a su vez, atrae la atención de atletas que se dedican a romper récords. Y el Cerro del Quílamo se convertiría, a su vez, como un mirador turístico, sino también como un escenario deportivo para imponer un récord. Ese día, el domingo 17 de diciembre, deberá contar con un equipo humano que les apoye con alimentos y bebidas, aclaró. El reto como tal, el Everesting, es conocido por ser un reto con modalidad non-stop. Esto quiere decir que no hay tiempos para dormir, tampoco para descansar. Por lo tanto, los únicos tiempos en los que se puede emplear es para ir al baño o para comer. Nosotros llevamos, yo tengo un equipo de amigos en el que tenemos nuestra propia logística. Una logística en el que es destinado la hidratación y la alimentación para, en este caso para mí, para yo poder solventarme todas las 24 horas. Sin embargo, las personas que se sumen tendrían que venir con su propia hidratación, con cosas que vayan a necesitar, en caso de que vayan a correr en la noche, en la mañana, pueden llevar sus carpas y todo lo demás. Allí en el Quílamo hay una zona de camping apta para este tipo de actividades. La ruta iniciará desde el redondel del paso lateral hasta el mirador del Quílamo. Los ciclistas también pueden sumarse a este reto y quienes deseen pueden apoyarse con transporte solamente en las bajadas o descensos, expresó el joven atleta. Como la distancia entre el paso lateral al mirador son casi 4 kilómetros, la gente que va en bicicleta puede subir y bajar en la misma bicicleta. Pero la gente que va a subir a pie tiene la opción de bajar mediante un vehículo. Yo voy a bajar mediante un vehículo porque las reglas del Everest lo permiten. Sí, porque como es terreno de asfalto, tiene un gran impacto en las rodillas y por el tema de cuidados se opta por bajar en vehículos. Igual las reglas solo cuentan las subidas. Son aproximadamente unos 100 kilómetros de solo ascenso. Por lo tanto, sí es válido bajar mediante asistencia. Aprovechó para agradecer a sus auspiciantes. Agradecimiento a las empresas privadas que de momento me han apoyado para este proyecto. Estas son las siguientes. Es la pizzería Belchi, la clínica dental Dentus, la agencia de turismo Macas Kayak, la cafetería La Julieta, la tienda de pintura Global Colors, la tienda de repuestos Leon Parts, tienda de suplementos DITAM y el gimnasio Loachim. Y concluyó con una cordial invitación. Hacemos una invitación a toda la comunidad deportiva de la ciudad de Macas y de la provincia. El reto hoy iniciará el domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Así llueve, relampaguee, nos caiga de todo. El reto sigue en pie. Sí, una invitación para todos. Espero vengan y nos acompañen. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate! Morona Santiago.